y música no me tengo que pegar tanto mantente siempre que bueno que te mantenga siempre ahí está arriba de la cosita ahí en medio de la caja porque ustedes me están diciendo que me juega para acá no? tu tienes que indicarte como si tu eras bailando donde tienes que estar no me metas para dentro de la pinta esa no está bien ahí mantente recto porque esta estirando para el carro a la derecha ahí hay que meterlo para la izquierda ok pero por que tengo que meterme arriba de esta? es que quiere que me meta arriba de esta no importa, mantente ahí porque hay carro para que a la derecha si te abren una puerta que no te vas a dar cuenta no se lo que estoy diciendo que mamina que te hagas si vas a chocar esta dejad y dale suave dale suave, dale suave, dale suave mantenga suave no, no te lo que es eso yo se, dale suave voy frenando frena ya suave para ver que tu me descargas adelante ya parqueate aquí ok frena? frena? es para adelante 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 no no, es un poquito más para adelante y para que a la mano derecha porque ahí es construcción de adelante para parqueate te vas a dejar el freno te vas a dejar el freno ahí parqueate ahí freno, 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 freno que te dije que pobre tal el acelerador porque estabas drogada por los dos pies porque yo nunca he hecho esto por los parking deja el pie el freno ay, déjame dejarte que estabas contenta y asustada la misma yo nunca te había visto así manejaste bien pero aceleraste cuando tenia que frenar eso fue a lo ultimo ya a los costes suspenden por eso no tienes que frenar si se hace porque estas en el aprendizaje eso es bueno a mi no me voy a apostear ese video te lo voy a mandar a la diva que tu me vas a apostear tu le pones música si llevas a maillito le pones música a la vía recuenta que en la nueve tiene que doblar izquierda y 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